La marca de los éxitos El campeón agregado Todos, todos, todos Todos a bailar Que suene bonito Ahora Llegaron las cumbias poderosas Carrito Mix D.J. Sax Sí señor Poderoso de la cumbia Que suene rico Ahora Llegaron las cumbias poderosas Hoy con calumbo Que suene, que suene, que suene Que suene Que sabroso Que suene, que suene Que suene Que suene Que suene Que suene A pesar de eso Yo vivo Son de verdad Ay, mi, 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 mi Ahí te pa' el poderoso De la cumbia Todas las chicas poderosas Toda la familia poderosa Ay, esa que trampola Toda la dinastía Cazares Jarrito Mix Que suene, que suene, que suene Que suene Que suene sabroso Publicidad Esprendita Su amor A aquel juez Sonido Supercopra Todas las chicas De tercer sexo Ciudad Cazares 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 Soy para Jarrito Mix DJ Toda la música Perra Esta noche Creciones González Todas las chicas Bucaneras Todas las chicas Tentación Soy la diosa De la cumbia Todas las chicas De la cumbia Chicas con bienvenas Chicas superpoderosas Que suene Que suene Que suene Que suene Cazares De la cumbia Otro pedacito Toda mi que tendra Ycks Que suene Que suene Que suene Todos los chamacos, la ZUDI Publicionantes enigma, allá en la Unión Americana Las cumbias poderosas, con canudas Que suerte sabroso Mira que bonito, por toda la organización Príncipes del sabor, todos los chamacos Todos los chamacos Que suerte bonito La famosa Jessy esta noche